¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ya mejorando cada día, ¿cómo ves? Ay, qué bueno, no, muy bien, estuvo grueso lo que te pasó, pero qué maravilla, ¿no? De todo se saca algo bueno. Les digo que al final, este, siempre es como, literal, yo les digo que me regalaron otra vida, porque sí fue como desde empezar a volver a escribir, desde volver a empezar a caminar, sentir la piel, o sea, fue muy fuerte, muy fuerte, pero mira, aquí andamos, todavía con rezagos pelona del cojo, todavía, este, de la zona de todo, pero les digo que eso ya son cosas menores, ¿verdad? Claro, claro, y de hecho no fue hace tanto como para que estés perfecta ya ahorita, ¿no? Pues, no, de hecho los doctores y todos están sorprendidos, me llega el fisioterapeuta y me dice, ¿cómo? Tú eres Gaby a la que le vengo a dar la terapia, porque luego te cambian las personas cada 10 días, y me dice, pues sí, estoy leyendo tu historial, si no caminabas, si no esto, o sea, ¿cómo ya estás, ya me abriste tú, ya? Les digo sí, y me ha ayudado muchísimo que toda esta parte del trabajo online, pues me ha vuelto como a reconectar, y tenía yo grabados todos mis talleres, y cuando las nubes mentales con la cortisona, fue una cosa de, me ponía, y a estarme escuchando yo a mí misma, y es hasta que todo fue como volviendo a su normalidad, poco a poco, Pero sí, fue una bendición, porque pues fueron tres, ¿qué fue? Mes y medio en terapia intensiva, como otro mes y medio en hospital, este, y ya tengo aquí en casa, llegué a inicios de abril, entonces dos meses, y tres Ay, pero qué bueno que ya estás del otro lado, Gaby Sí, muchas gracias, y aquí estamos encantadísima de la invitación, muchas gracias Feliz de poder tenerte en el podcast, ya te había buscado justo antes de que te diera COVID, ¿te acuerdas? Sí, pero dejé tantas cosas a, mira que dejé unos mensajes hasta sin contestar, porque realmente, me decía una chava, ¿te acuerdas que yo te hablé? Le digo, sí, claro, pero fue de que un día me sentí mal, cancelé una sesión, que nunca cancelo, Me acosté, ya no, ya no me volví a parar en tres meses Qué grueso Ya no me volví a, o sea, sí, no sé si te tocó ver el video que grabé con todos los enfermeros, camilleros, todas las personas que estuvieron como bien cerquitas, este, y les decía eso, un día, un día literal al despertar, toda mi vida cambió, toda mi vida cambió Ya te digo, pero bueno, mira, por algo les digo, me mandaron aquí a jalarle las orejas a todos No, y pusiste en práctica muchísimo de lo que tú enseñas, ¿no? Yo creo, sinceramente, yo había oído del área COVID y decía, ay sí, qué pesado, pobres solos, pero les digo, yo viví mis mayores miedos, ¿eh? No, 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 ya me imagino, qué grueso No, pero te digo que sí, este, en esos días, yo creo que viví mis mayores miedos a la muerte, a la soledad, o sea, vivir ese proceso sola, de veras, sin nadie es bien No te podían visitar ni nada No, porque estaba en área COVID, o sea, estaba en terapia intensiva, pero allá abajo, les digo, yo como en un búnker en el área de COVID Híjole, sí, qué fuerte, qué trabajo mental Sí, a mí me retaba el doctor y me decía, no que eres coach de vida, no que, no que las emociones La mente Me daba un enojo cuando me decía eso, porque yo decía, sí, pero el ver que se te están muriendo las personas como hojas que se caen al lado de ti Yo creo que vi morir 30, 40 personas a mi lado, entonces le digo, esto, esto quiebra cualquiera, o sea Sí, no, 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 es una prueba durísima Sí, pero, pero mira, al final, este, como dices, la congruencia y la coherencia de, yo salí luego, luego a mis amigas terapeutas y les dije, necesito una tanatóloga, necesito una psicóloga, necesito esto, necesito el otro lado O sea, y todo el día pasaba en sesiones, trabajando mente, trabajando emociones y el cuerpo en fisioterapia Sí, claro, o sea, les digo, entonces, sí, sí, también me di cuenta de qué amada, qué sostenida el trabajar la parte femenina, de pedir, de merecer, de recibir, del amor propio, de, como dices, o sea, decía yo, tomaba mis propios libritos y decía, a ver, acuérdate lo que, lo que les hice a todas y ahora ejercerlo Conlo en práctica, sí, 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 sí Pues qué gusto tenerte perfecta y de regreso, Gaby No, pues gracias a ti y tú, felicidades, porque ya te vi que vas, pero rápido, rápido Ay, gracias, gracias, pues sí ¿Feliz con tu proyecto? Feliz, este, aprendo muchísimo, lo hago como por retroalimentación, la verdad Y he ido ayudando a varias personas, me escriben, como que, pásame el contacto de esta persona que entrevistaste Entonces, ese es el punto de esto, ¿no? Como que hace ruido y ayudar a más personas que les sirve el contenido No, y lo trabajas tú, yo, yo doy una sesión, o doy una conferencia, o doy algo, y me caen a mí unos 20 Y lo estamos trabajando juntos, ¿no? No estás trabajando Todo vuelve, claro, no es, no es de aquí para afuera, lo tienes que experimentar primero tú Claro, entonces es, es bien padre, este, aparte es como bien gratificante, como dices Empezar a ver que transformas y que es un canal de que otras personas se muevan y todo Es lo máximo Sí, la verdad, sí Pues qué padre, qué padre, qué padre Sí, pues gracias por tu tiempo, vamos a empezar Perfecto Tú me dices, porque al final ya le dije, le dije a Adriana, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué tema? Pero me dice, tía, tú eres mejor fluyendo, así que tú déjate llevar Hoy vamos a platicar de resonancias familiares Entonces, estamos con Gaby Huerta, ahorita nos va a platicar de su carrera profesional Ella es coach ontológica, entonces Gaby, platícanos un poco antes de entrar en el tema ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? Yo creo que como todos en ese camino de autoconocimiento, en esa búsqueda de sanarnos a nosotros mismos Y después, como platicábamos tú y yo, en esa sede compartir, en esa sede compartir todo lo que va sirviéndote en tu camino Y que te va siendo útil, ¿no? Entonces, yo realmente me reinventé Porque mi primer carrera es ser diseñadora gráfica Y a través de un corazón roto Fue que empecé todo este camino de autoconocimiento, de amor propio Y encontré mi pasión Entonces, a veces permitirte sentir Te va a conectar y te va a abrir miles de puertas Que ni siquiera tenías idea, ¿verdad? Claro, nunca acaba Ya te digo, pero feliz de estar aquí contigo, María Gracias, Gaby Platícanos qué son las resonancias familiares Las resonancias familiares es todo aquel condicionamiento Que tenemos todos De nuestra niñez, ¿no? O sea, nuestra niñez nos condiciona Y va a tener una resonancia en nuestra vida Como toda acción Toda acción Muchas veces yo les digo que estas resonancias Nos sirven de escudos Para decir Es que viví esta infancia, ¿no? Es que mi papá Es que mi mamá Es que... Y les digo Utilicémoslas como una llave de autoconocimiento De saber a qué venimos condicionadas Por esas tradiciones, creencias Y toda esa estructura de vida que vivimos Pero como un puente para elegir qué queremos vivir, ¿no? Si nos condiciona, sí Sí, definitivamente de dónde venimos Papá y mamá siempre son esos dos pilares fuertes En nuestra vida Y entonces van a tener esa resonancia En nuestra juventud En nuestra niñez En nuestra adultez, ¿no? Pero no rigen qué vas a vivir No rigen qué vas a vivir Entonces me gusta ver toda esa parte de resonancia familiar Solamente como una parte de esos pilares fuertes Y ese saber entregarles a papá o a mamá Lo que ellos fueron Que no elijo vivir hoy Sí Y tomar de ellos Porque como todos Tenemos cosas que sí nos resuenan Que sí quiero en mi vida Y que en base a ese aprendizaje tomé, ¿no? Ya sea igualito O hasta podría ser polarizado Sí, sí Yo tuve una mamá Que fue como muy callada Muy sumisa Que se perdió Siendo madre y pareja solamente Bueno Esa resonancia hoy en mí O ese condicionamiento va a ser Que yo trabaje Mi propia identidad Ser individual Este Proteger desde el amor propio No verlo con culpa Desde el merecimiento Esa parte de cuidar mi individualidad, ¿no? Claro ¿Y por qué crees Ahorita que platicas de esto de Es que mi papá me hacía tal Mi mamá me trató así ¿Por qué crees que siempre como adultos Estamos como que Justificando o viviendo en modo víctima, ¿no? Justificando nuestra forma de ser O ciertas conductas que tengamos Como que siento que No quiero generalizar Pero por decir todo el mundo Lo tapa con Así es mi forma de ser Así ha sido siempre Como que o me aceptas así O no me quieres Si es desde cuidar tu identidad Padrísimo Pero si es desde ese autosabotaje de defensa Decir Pues hoy así no voy a cambiar Creo que siempre Tenemos una mejor versión Todo es evolutivo Si es una ley De ley universal La ley del movimiento Todo es evolutivo Y cuando tú realmente Te estancas en una zona de confort Realmente ahí vas a parar tu crecimiento Entonces creo que parte de la conciencia Es abrirnos a que siempre Todo, todo tiene solución Yo les digo todo Somos capaces de todo De crear todo De merecer todo Pero hay heridas Y hay heridas Este, en la infancia En donde Si no soy consciente Del bienestar oculto Que está nutriendo esa acción María, entonces Me voy a justificar Y voy a decir Pues yo sí soy Si me quieren Controladora Sí, lo que pasa es que la controladora Tiene un bienestar oculto Tengo miedo a perder Entonces controlo Muestro esa careta de fortaleza Porque entonces así no me duele Así no me duele, ¿no? Entonces Esa parte de Que me encanta a mí De ese viaje de autoconocimiento De conocer de dónde viene Cada decisión que tomes Y hacerla consciente Va a hacer que rompamos Ese condicionamiento O esa resonancia Que pudo haber tenido Mi niñez en mí Para empezar a elegir, ¿no? Creo que quien no Como dices Está en un estado de víctima La víctima habla hacia afuera Señala, ¿sí? Y nadie nace O sea, yo no Yo no conozco un papá Una mamá que haya nacido Desde bebé Y haya dicho De grande me voy a fregar A mis hijos O sea, no ¿Sí? O sea, es un papá Que lastima a su niño herido ¿Sí? Una mamá Que entonces Yo siempre que trabajo El sanar a mamá Sanar a papá Les pido Que conozcamos Que nos permitamos Conocer El lado Y la historia De papá No como padre Porque yo la veo Solo como hija ¿Qué tal si me cuestiono Cómo fue como adolescente? Tuvo retrasos ¿Cómo fue como niño? ¿Cómo vivió su infancia? ¿Sí? O sea, ¿qué lo llevó A tomar esas decisiones Esas actitudes Esas acciones Porque el perdonar Para mí es comprender Entonces Cuando te permites Ver a papá Como ese hombre De 360 grados Que fue hijo Que fue amigo Que fue pareja Que fue Este Colaborador laboral Y que a lo mejor Ahí Este No trabajaba Su validación Su capacidad Empiezas a entenderlo Desde otro lugar Y desde la responsabilidad Ya no te victimizas ¿Sí? Es solamente como Esas resonancias De familia Para mí Es entender Y conocer Ese condicionamiento Que tuve Pero no desde el juicio Exacto Como que La verdad es que Se te olvida O ni siquiera Lo haces consciente Es decir Tu papá No solo es papá Acuérdate que es Un ser humano O tú Si no tienes hijos ¿Qué te consideras? Hija Amiga De alguien O esposa De alguien O no Es mucho más Claro O sea No somos Un solo rol En la vida Y eso es Somos seres integrales Entonces María es Hija Y es amiga Y es mujer Y es pareja ¿Sí? Y es profesionista Y va a ser madre Y va a ser Tía Y va a ser abuela Y va a ser O sea Y son Una cantidad De roles Que es padrísimo Cuando tú No unificas Tus juicios Y todo Como si fueras Una sola persona Es como Cuando dices Tú no eres Este momento Tú no eres Esta decisión ¿Sí? Fue tomada Quizás Desde una emoción Desde un lugar Visceral Desde una herida Lo que sea Pero no podemos Magnificar A todo Por un solo rol ¿Te fijas? Y hablando De las heridas De la infancia Que van de la mano Con esto ¿Cómo sé cuál es La que me está Haciendo ruido? ¿Me explico? Fíjate que aquí Vamos a entrar En un tema polémico Tú y yo Te voy a decir Porque Algo que yo veo Mucho En mis sesiones Uno a uno Es que Si las heridas De la infancia Existen Claro ¿Sí? Y son Y que el abandono Y que el rechazo Y la pertenencia Pero yo les pido Algo Les digo No se etiqueten No se etiqueten Porque muchas veces Llegan conmigo Y me dicen Mira yo sé Que tengo La herida De abandono Y la del sentido De pertenencia Y entonces Claro Y empieza a servir Como una justificación Y entonces Otra vez Claro Y les digo Ya encontraron La causa Pero entonces Esta es mi causa ¿Sabes? Y entonces Les digo La vida es Individual No somos Estadísticas Y entonces Trata de verlo Como un condicionamiento Pero hoy Es una decisión ¿Sí? Que sigas teniéndola Claro Hay que trabajarla Hay que trabajarla Pero es como decir ¿Sabes qué? Este Yo vengo De una familia Súper No sé Explosiva ¿Sí? Pero si tú Si tú te catalogas Tengo la idea La herida De la explosión Voy a inventar Como Entonces ¿Qué pasa? Este Te estás como Catalogando Entonces Si tenemos Muchas partes De sanar Muchas partes De sanar De nuestra niñez De nuestra adolescencia Y hasta hoy De la mujer De la mujer de hoy Que somos ¿No? Pero te digo Ahí vamos a entrar En polémica Porque yo les digo Reconozcan esas heridas Pero no se cataloguen No se cataloguen Claro Como que te enjuicias Solita Es que Otra vez Victimizando O creando un patrón Es que tengo La herida Sí Claro ¿Sabes? O sea Este O es que Pues sí Gaby Necesito O sea Yo el rechazo No Porque tengo La herida De rechazo Y entonces Les digo Yo Sí 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 Hubo Sí existió Pero Pero hoy ¿Qué eliges? Hoy ¿Qué eliges? ¿No? Porque si no Vivimos muchas veces Como péndulos Polarizando Y Y en esa sed Y en esa búsqueda Les digo De resolver Más bien Este Intégralo Intégralo a tu realidad Hoy Hoy Sí la tuve Sí Pero hoy Hoy Eh De Para qué La tengo Que tener Presente Que tengo Que cambiar Para poder Romper ese Patrón Sí Y claro Que me quede Como Como La cicatriz Pero no La herida Latente Esa Esa Depende Muchísimo De mí Hacerme Cargo De esas Fracturas En el alma En el corazón O sea Y Y Trabajarlas ¿No? Por eso Yo les hablo Mucho De De abrazar Esas heridas Y Y darles Tú Ese Enfoque De Transformación Yo Busco Mucho María Mucho Que no Se Etiqueten Que no Se Etiqueten Porque Al final Aquí está Mr. Google Que nos Hace Caso En Todo Sí No Quiero Ver Sapos Sapos Negros Puros Sapos Negros Entonces Sí Si Tengo La herida De abandono Tengo La herida De rechazo Entonces Estoy Reafirmando Reafirmando En mi Presente Que 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 tengo Eso Latente Y lo que Me tengo que hacer Es cargo Acuérdate Que la Conciencia Sola Para mí No existe Si no hay Acción La acción Es lo que Genera Cambios ¿No? Totalmente ¿O qué piensas tú De las heridas De la infancia? Uf Mira He hablado Varias veces De eso En el podcast Y lo he Trabajado Yo En algunos Cursos Que Que he Hecho Obviamente Detectas Cuál es la Que tienes Pero hay Tanto trabajo Más que hacer Que solamente Como que Hacerte Consciente De eso Porque eso Es solamente Como tú Dices Una semilla En todo Tu universo Entonces A mí Me ha servido El darme cuenta De las heridas Que he tenido Por eso Empecé este podcast ¿No? Y ya Haciéndolas Consciente Híjole Como que Solito Se va Desenvolviendo Cualquier Situación Que estás Teniendo En tu vida Le encuentras Un por qué Te está pasando En lugar De victimizarte Otra vez Y volver Es que Para qué O sea Más bien Para qué Te está pasando Perdón No por qué Porque pues Sufres O tienes Una situación Que se sale De tu control Por así decirlo Y te hundes En un vaso De agua Y te pones El papel De víctima Y como que Se paraliza El mundo Pero si tratas De trabajar Con eso Y encontrarle El para qué Está aquí Qué te quiere enseñar No se trata No se trata De una herida Eres mucho más Que eso Y a veces Ni siquiera Tenemos una Tenemos Sí Sí Se puede Tener a las cinco Sí Claro Pero Pero Por eso Yo creo Que la base Para mí La base Y la plataforma De reinventarte Y de un bienestar Esa plenitud Que todos buscamos Es el autoconocimiento Y hacerlo Desde el amor A ti Desde ese amor propio Que también es individual Es como reconectarte Con tu esencia Como dices Tú no eres ese momento Tú no eres esa etiqueta Tú no eres esa herida Y el autoconocimiento Te va a ir guiando Te va a ir guiando Yo a veces Me paro en las mañanas En el espejo Y me pregunto ¿Qué quieres Gaby? ¿Qué quieres hoy? O sea Creo que este renacer Para mí Con lo que vivía ahora A inicios de año Este Nunca me levantaba Y abría la ventana Y volteaba al cielo Y decía Guau Hoy está nublado Había días Que oía llover Y decía yo Está lloviendo ¿Sabes? Pero no No era consciente Ni tan presente En el momento Del día a día Y creo que Todo ese autoconocimiento De cuestionarnos ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué queremos hoy? ¿Sí? ¿Cómo cambia cada día? Claro Y porque un día Vas a necesitar Quizás romper la monotonía Y cosas nuevas Gente nueva Probar cosas nuevas Abrirte a A realidades nuevas Y otro día Quieres estabilidad Quieres seguridad ¿Quieres...? ¿Y qué pasa? Si rompemos Todas estas resonancias Que vienen De lo que debería de ser ¿Sí? Nos permitimos vivir experiencias Que quizás ni siquiera Habíamos vivido ¿No? Yo tengo un papá Que todavía me dice Porque yo no soy mamá Y me dice Hija Yo sigo pidiéndole a la vida No me lo dice así Pero te lo exagero Que el día que seas mamá Vas a ser feliz Y a mí me sorprende Y le digo Me queda claro Que para ti Ha sido algo mágico Ser padre ¿Sí? O sea Ha sido algo mágico Y se ve en nosotros Y es un padre excelente Le digo Pero en tu mundo Eso es la felicidad En el mío Hay mil cosas Que me conectan Con la felicidad ¿No? Exacto No va a ser hasta que pase eso Claro Y en ese cuestionarnos Te empiezas a conectar con Yo sé O sea No voy a ser feliz Hasta que Tengo una pareja No voy a ser feliz Hasta que tengo un título No voy a ser feliz Hasta que logre No Estás disfrutando Como presente Y consciente aquí Y estás modificando Todo ese condicionamiento familiar Todas esas resonancias A veces Decimos familiares Pero a veces Hasta de nuestras propias acciones ¿No? Toda acción Tiene una consecuencia Toda acción Va a tener una resonancia En tu vida Propia Imagínate Las externas ¿No? Claro Como todos los días Volver A conocerte A que necesitas En ese momento En esa etapa De tu vida A mí me ha costado Muchísimo Entender esto Y trabajarlo diario Porque tengo dos hijos Chiquitos Entonces Es un reto Obviamente Por algo dicen Que los hijos Son los mejores maestros Porque Como te dan La felicidad Más grande Te llevan al límite Más Difícil Entonces Y puede ser En un lapso De dos horas Entonces De segundos Creo ¿No? Exacto Es Para las personas Que nos escuchen Y que tengan hijos En su vida O sean mamás O papás De verdad Es Dejar de proyectar Afuera Lo que estás viviendo Todo Regresa a ti Y Vas a Llevar mucho más fácil Tu día O tu paternidad O tu maternidad Como que Reconócete Como persona Primero No eres solo mamá Eso me ha costado Muchísimo entender Obviamente Es un trabajo Que creo Que no No es como que Ya Ya lo hice Dos días seguidos Estoy feliz Ya Así estoy Perfecta Porque Igual A los dos días Te vuelve a retar Exacto Entonces Y antes de mamá ¿Qué fue María? Uf Mujer Era otra persona Sí Primero fuiste hija Luego fuiste O sea Fuiste mujer Fuiste hija Pareja Y tienes que cuidar Nutrir todos esos roles ¿No? Si no al rato es una mamá Con una Envuelta Y una codependencia A sus hijos Por algo Pasa mucho Que las relaciones De pareja En el matrimonio Pues se pierden O cuando se van los hijos Ya no sabes ni con quién estás Porque Es tan fácil Envolverte en la rutina Del día a día Que te vuelves mamá Punto Y también Fíjate que importante Ahorita que hablamos De resonancias familiares Y todo Todas las creencias Que nos compramos De lo que es ser mamá ¿No? O sea O O del Lo que debes de ser Como mamá Yo les digo diario A las mamás Disfruta ser mamá Disfruta equivocarte Disfruta Este Que Salir con tu hijo Y que se moje Y que se va a enfermar Sí Pero lo viste reír Chapotear Pero la mamá Perfecta No le permitiría salir Para no enfermarse Para no Y entonces Estás como viviendo En esa cuadratura Del modelo Ideal de mamá Sí Que además Según quién ¿No? La sociedad Te va dictando Muchísimo El El juzgarnos Entre nosotras También Decir Bueno Por supuesto El berrinche Es la La situación Común Que ves Como externo A una familia Y automáticamente Juzgas a la mamá ¿No? Y además Bueno Tú tienes Dices Dos hijos Cada hijo Necesita una mamá Diferente O sea Cada hijo Entonces no Ni siquiera te puedes Tú encasillar En ser la mamá Porque si realmente Te permites Conectarte Con cada uno De tus hijos Cada uno Necesita una mamá Diferente Quizás uno Lo necesita Amorosa La otra Lo necesita Una mamá Con amor Duro Con límites Y vas a ser Perfecta Para los dos ¿Sí? Porque estás Realmente siendo La mamá Que ellos necesitan ¿Sí? Desde sus esencias Desde su carácter Desde su todo Para Para guiarlos Y acompañarlos En el camino Pero Pero sin perderte A ti Como mujer Sin perderte Como pareja Claro Todo lo demás Que también eres Claro Y cuidando Esa esencia ¿No? Sin exigencias Sin autojuicios Sin tener que Pertenecer A cierto Modelo De mamá Es lo que dice La sociedad Hasta nuestras Propias amigas Familia Familia ¿Qué espera De ti como madre? ¿No? Exacto Y no venimos A cumplir expectativas Claro ¿Y tú cómo Trabajas En tus sesiones Este Con una persona Que quiera sanar Heridas De la infancia? Sí Trabajo Mucho Reconocer De dónde Vienen Sí Reconocer De dónde Vienen Me encanta Toda la parte De Neuroemociones De resonancias Familiares Porque Sí 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 Marco Mucho Quienes somos Hoy Pero A mí me encanta Soy coach Ontológico La ontología Es el lenguaje De tu ser Entonces El autoconocimiento Me apasiona Y veo toda esa parte De condicionamiento Familiar Como para Entenderte hoy Conocer tu realidad En dónde estás parada Con qué es con lo que cuentas Qué recursos Tienes a través De De todo eso Que has vivido Pero ver mucho Hacia adelante Soy mucho De invitar a la acción Sí O sea Sí Sí Por ejemplo Yo les decía Sí No puedo caminar Quedé paralizada De la cintura Para abajo Sí No puedo caminar Pero Pero me quedo aquí Conmiserándome Me quedo aquí Con mi realidad O Empiezo A A moverme Hacia qué quiero Entonces Sí Quizás Estás en un núcleo Familiar Donde hay Codependencias O donde Hubo No sé Hasta quizás Maltratos Verbales Físicos Del que sea Sí Pero Pero ¿Qué quieres? O sea ¿Qué tipo De familia Quieres crear? ¿No? Porque hay una familia Que se elige Y hay una familia Que se forma Aparte de la familia De donde vienes Entonces Yo trabajo mucho Como Trabajar esa parte Como conocimiento Pero También entender Qué quieres tú Ahora Qué tipo De De mujer Quieres ser tú ¿No? O de hombre Para eso Te tienes que conocer Claro Y el Autoconocimiento Creo que nunca Acaba Somos seres Evolutivos Y entonces Yo te apuesto Que la María Que era mi vecina Ya no es la misma Que está en México Y ya no va a ser La misma En 10 años ¿Sí? Y quizás Sigues con tus hijos Y con la misma pareja Pero hasta el amor Evoluciona Las relaciones Evolucionan Entonces Cuando dejamos De romantizar O idealizar Este Esa pasión Esa pasión Por tu pareja Que tuviste El primer año Y a lo mejor Sabes transformarlo En complicidad Y luego En otra etapa A lo mejor En apoyo Y en otra etapa Bueno En la Vuelve la atracción Y a cada etapa Le vas poniendo Una intención Entonces Ahí Te estás Permitiendo Reinventarte ¿No? Decía Darwin No va a sobrevivir El más fuerte El más consciente El más capaz Si no Se adapta al cambio Se adapta al cambio ¿No? Entonces Eso es padrísimo Porque entonces Te adaptas No a los externos Sino que tú Empiezas a adaptar Tu esencia A disfrutar De tu persona De lo que eres Pero en esta realidad Y va a llegar En un momento Donde se expanda Tu crecimiento Tengas que salir De tu zona de confort Y venga un aprendizaje ¿Sí? Y te mueves al cambio Y otra vez A reconocernos Porque es Volvernos a reconocer Quién soy hoy yo Después de eso Vivido Después de toda esta etapa Y aceptar Quién soy ¿No? Porque el otro día Me decía una señora Gaby Tengo un vestido De hace 20 años Que me encanta Cómo me veía Y mi meta Es llegar a eso Y le digo ¿Sabes qué? Aunque te quede Después de 20 años No te vas a ver Como hace 20 años No te vas a sentir Como hace 20 años O sea ¿Por qué no tomar La grandeza De que hoy eres Una mejor versión De ti Diferente Porque Qué aburrido Si me dices Que quieres regresar A la mujer Que eras Hace 20 años Sí ¿Estás de acuerdo? Tienes mucho más experiencia Ahorita Mucho más vivido Claro Cada Como dicen Cada cicatriz Es grandeza ¿No? Cada cicatriz Es una batalla Ganada Es Es que has logrado Con qué te has reconectado O sea Me encanta La El Kintsugi Oriental Que es unir Como que una pieza Que se rompió Unirla con oro Y darle un valor Mucho más grande A una pieza nueva Sí Porque tiene toda una historia O sea Y me encanta Yo hago mucho Ese trabajo A veces en talleres De De abrazar tus cicatrices Y ver que gracias a esto Viviste esto Y gracias a esto Viviste esto ¿No? Y ves que cada crisis Que hubo Cada Como te digo A mí Un corazón roto Me trajo aquí Y Y hoy me encuentro Amando lo que hago O sea Y compartiéndolo Y Y demás Entonces Creo que Que Conocerte Es la base De Hacia dónde quiero ir Pero Pero aceptando mi realidad En dónde estoy parada ¿No? Y qué historia traigo No podemos ir a ningún lado Y a otra historia Exacto ¿No? Y reconciliarnos con ella Muchas veces No es lo que hubiéramos deseado Claro Pero eso forjó carácter O eso te llevó A A otro punto En donde si ya te pones A unir los puntos Haces No tiene un porqué Exacto ¿No? El otro día en un podcast Platicábamos de eso Me decían ¿Cómo llegaste aquí? Y les decía yo Mira es que Si yo veo Cada situación Que me pasó Como en el universo Como una estrella Pues veo eso ¿Sabes qué? Mi cielo está bien estrellado Me han pasado tantas cosas Bien estrellado Pero si me permito Ver todo en conjunto A quien soy hoy Les digo Hago una hermosa constelación Porque uniendo Esto Esto me llevó acá Esto me llevó acá Esto me llevó acá Creo que cuando No me he permitido sentir Y he evadido El dolor María Es cuando más Me he estancado En mi crecimiento Cuando me he dejado Quebrarme Sentir Creo que en el sentir Está el sanar ¿No? Total O le tienes tanto miedo A sentir Que lo vas guardando Y sale de alguna forma Explota Y nos enseñaron A veces A no sentir Bueno A callar las emociones ¿Sí? Y nos Claro Al rato Estábamos bien desconectadas De nosotros ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Por qué? ¿Qué soy? Porque claro O sea A ver Usted aguántese Usted aguante Es una mujercita Muy fuerte Y era Cállate todo O sea ¿Sí? Sí Entonces Gracias a Dios Está toda esta apertura Hay tantos canales Como el tuyo En donde Son fuentes Fuentes De De Implantar esa semilla Y que empecemos A desplazar Y así hemos Creo que así Hemos iniciado Todas ¿No? Con Con alguien Que te empujó Con una frase Que te resonó Con una herida Que dolió tanto Que tuviste que hacerte Cargo de ella ¿No? Totalmente Gaby Pues te agradezco Muchísimo tu tiempo Me encantó Platicar de esto Estoy segura Que voy a tener Una sesión Uno a uno Contigo No Porque Como dijimos Esto no se acaba No dejas de trabajar En esto nunca Sí El día que dejemos De De permitirnos Cambiar Este Estamos Atoradas ¿No? Yo les digo A mí me daba pánico Voltear en el hospital Y ver la línea De Línea recta ¿No? Eso es muerte Entonces Les digo No se permitan No quieran vivir Una vida Lineal No existe O sea No existe La vida no es una meseta Son altibajos Son Esa parte Solo Ocúpense Ocúpense De 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 tener herramientas Para hacerte cargo De todos esos Condicionamientos De todas esas acciones De todo eso Que tenemos que ir Modificando poco a poco ¿No? Claro Déjanos por favor Tus redes sociales Para las personas Que quieran Contactarte En Gaby Huerta Coach Estoy en Instagram Y Gaby Huerta Coach Terapeuta En Facebook Ahí estoy Continuamente Subiendo herramientas Meditaciones Talleres Al Al final Les digo yo Que no hay excusa No hay excusa Para conocernos No hay Una terapia Que sea mejor O peor O sea Yo les digo Yo Yo Mis terapias De mis Podcasts De mis Meditaciones Claro Solo congruencia En que En todo Todos los días Hagas y te regales Algo de ti Para ti ¿No? Prácticalo en ti Primero Sí Sí Y entonces Vas a poder Tener esa Esa congruencia En el Permitirte ser Y luego Lo de la ser Y el tener Llega por añadidura ¿No? Gaby Muchísimas gracias Al contrario María Un placer Y espero Muy pronto Estar contigo De nuevo Seguro que sí Te mando un beso Gracias por tu tiempo Igualmente María Hasta luego Que estés muy bien Bye Bye Bye